Mohsen Fakhrizadeh fue asesinado en una emboscada cuando circulaba por una carretera al este de Teherán. Según medios iraníes, varios hombres armados abrieron fuego contra su vehículo. Poco después, un camión aparcado cerca hizo explosión. Fakhrizadeh sobrevivió al ataque, pero falleció en el hospital a consecuencia de sus heridas. Primero dispararon al vehículo en el que viajaba, y 15 segundos más tarde, una furgoneta Nissan cargada con explosivos estalló a unos 15 o 20 metros de su auto. Ambos ataques le causaron heridas que llevaron a su martirio. Medios estatales lo describen como un eminente científico nuclear, pero también era miembro de la poderosa Guardia Revolucionaria, el Cuerpo Militar de Élite de la República Islámica. Esta es una de las contadas fotografías que existen de él. Tomada durante una reunión con el líder supremo del país, indica el importante papel que desempeñaba en Teherán. Era además el padre del programa nuclear iraní porque era quien dirigía ese programa que, como se sabe, es parte de una disputa internacional. Y esa función fue la que le granjeó enemigos a Fakhrizadeh. En 2018, el primer ministro israelí acusó a Irán de estar desarrollando en secreto su programa nuclear, pese a prometer a las potencias mundiales que no fabricarían la bomba atómica. Recuerden ese nombre, Fakhrizadeh. Aquí está su directiva, justo aquí. Una parte crucial del plan era formar nuevas organizaciones para continuar el trabajo. Irán responsabiliza ahora a Israel del asesinato del científico nuclear. Reconoce así que su muerte ha dañado sus defensas y jura venganza.